Hola, soy Sara de Spawn Wellness, Mexicarribe. Estoy aquí en Cancún en un salón de belleza y bienestar, Domenico de Millo, y disfruté un tratamiento muy interesante y energético. Es una combinación de tratamientos energéticos como vibración, cristales, cromoterapia, luz UV y masaje y todo junto. Es increíble. Los cristales están abajo de la cama de tratamiento y va justo arriba del cuerpo durante el tratamiento y tiene audífonos para escuchar música y vibraciones desde abajo y masaje de pies y de cabeza. Muy, muy interesante, muy energético. Tengo vibraciones muy altas ahorita. Muchas gracias. Salón de belleza Domenico de Millo aquí en Cancún. Gracias.